El señor Romero, Oscar Romero, él es el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y nos va a explicar por qué le están solicitando a la Federación Peruana de Fútbol que les devuelvan la organización del torneo de la Liga 1 Betson. Señor Oscar Romero, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Señor Romero. Muy buenas tardes, muchas gracias. Sí, efectivamente, nosotros hemos enviado una carta notarial al señor presidente de la Federación Peruana de Fútbol dándole 24 horas para que se nos devuelva la organización del campeonato de fútbol profesional. En virtua que al oficio 684 de fecha 8 de junio del 2018, que remitió el señor presidente de la Federación, en ese entonces el señor Edwin Oviedo, en la que establecía que para el 2022, luego de una evaluación, nos iba a estar a cargo, nos devolvía el campeonato, a la organización del campeonato de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Nosotros ya habíamos remitido el año pasado dos cartas notariales a la federación, una en agosto y otra en diciembre, a fines de noviembre, y nos dijeron que iba a haber un directorio en diciembre que nos iban a devolver. Hoy día sí, efectivamente, nosotros hemos enviado esta carta dándole un plazo de 24 horas para que se nos devuelva. ¿Cuál es el fundamento? En principio es su oficio de junio del 2018 y dos, que ya en esta oportunidad el señor presidente de la Federación Peruana de Fútbol no tiene poderes inscritos, el consejo directivo tampoco, entonces legítimamente ya no les corresponde, no pueden hacer absolutamente nada porque no tienen sus poderes inscritos. Entonces nosotros en virtua de ello hemos remitido esta carta notarial, ese es el fundamento básico de nuestra carta. Ya, a ver, nos está diciendo por dos motivos, primero por el oficio de junio del 2018, ¿no es cierto?, y después porque no tiene los poderes inscritos el señor Lozano. Ustedes están pidiendo 24 horas, ¿cuáles son las acciones legales en caso el señor Lozano diga esta carta notarial, no me interesa, y la archiva? ¿Cuáles son las acciones legales y en cuánto tiempo, a dónde van esas acciones legales y en cuánto tiempo se demoraría a la autoridad competente en resolver este tema? Nosotros iríamos al Poder Judicial, por eso primero esta carta del plazo. Anteriormente no le hemos dado plazo, ¿correcto? Para iniciar cualquier acción judicial uno tiene que enviar previamente una carta notarial y darle un plazo, conminar a cualquiera de las partes, en este caso la Federación, para que cumpla. Si no cumple, nosotros sí estamos en nuestro derecho de poder ir a la justicia ordinaria, porque un club no puede ir porque está sometido a la justicia deportiva, nosotros no. Si podemos ir al Poder Judicial iniciaríamos las acciones correspondientes, no las voy a decir, disculpen ustedes, porque sería, ¿qué acciones vamos a iniciar? Pero sí acciones judiciales en las que solicitaríamos que se nos devuelva el campeonato. Señor Romero, ¿cómo le va? Buenas tardes, los saluda Bruno Ginocchio, ¿cómo le ha ido? ¿Bien? ¿Cómo está? Buenas tardes, señor Ginocchio. A ver, ¿qué ocurriría si el campeonato en curso lo va a seguir organizando la Federación Peruana de Fútbol y de qué manera los clubes se verían perjudicados? Por favor, detállenos a partir de esta pregunta. Sí, lo que pasa es que todo lo que está hoy día, la federación en general, lo está haciendo sin tener legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Que estar inscritos al registro público. ¿Cómo yo puedo ordenar, realizar o reconocer algún acto de tercero o mínimas actividades y funciones dentro si no estoy legitimado? Es decir, no estoy inscrito. Entonces, eso. ¿Cuál sería el perjuicio? Que simplemente estaríamos, digamos, estaríamos generando una serie de actividades frente a un órgano de gobierno, en este caso la presidencia, el consejo directivo de la federación, que no está inscrito. Sus facultades no están inscritas, por eso no pudiera reconocer para terceros absolutamente nada. Por ejemplo, el tema de los auspicios. Por ejemplo, el tema de los derechos de televisión. Por ejemplo, muchos temas, muchos contratos o convenios que no tienen poderes. Inclusive, ojo, y vamos a un tema que les pediría, por favor, después de este tema de la carta notarial, el tema de poderes, tampoco ya vencieron los poderes del actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol y de los apoderados, inclusive de los apoderados que hoy día están firmando, me imagino, en la Federación Peruana de Fútbol. Señor Romero, ¿ya hay un plazo límite o cuánto tiempo ustedes piensan esperar para que haya un panorama mucho más claro respecto a este tema puntual de la organización del torneo, que también viene de la mano con los clubes? Sí, 24 horas nosotros le hemos dado de plazo. Caso contrario, nosotros ya estaríamos iniciando las acciones legales. Por eso le hemos puesto un plazo, 24 horas. Ya, pero... No pueden no contestar, nos pueden... Claro, a eso te refiero. Exacto, en 24 horas no nos contestan, nosotros iniciamos. ¿Cuándo? Supuestamente sería mañana, ¿no? Ya mañana no nos contestan, nosotros estaríamos iniciando. A más tardar, la próxima semana, ya nuestras acciones judiciales. Ahora, mientras ustedes presentan la carta notarial, digamos la Federación Peruana de Fútbol no les hace caso, van al Poder Judicial mientras se resuelve esta acción legal que ustedes quieren hacer en el Poder Judicial, ¿qué pasa con el torneo? ¿Sigue su curso? Claro, el torneo va a seguir su curso. Nosotros estamos esperando a la organización... Esto no va a afectar directamente al campeonato, va a seguir el curso normal y esperemos que resuelva el Poder Judicial favorablemente a nosotros y en ese momento tomaremos la decisión. Por ejemplo, si hoy día, no sé, estamos, digamos, en los próximos seis meses, la otra mitad del año, nos da la razón el Poder Judicial, claro, tampoco lo vamos a interrumpir, nos lo devuelve, no, porque habría que ponerse de acuerdo para no afectar el campeonato a los clubes. Claro. Pero ¿qué organización va a quedar? En todo caso, vamos a ser claros, digamos, a partir, lo ejerceremos ya, o, digas, en noviembre esto se resuelve a favor nuestro, vamos a poner así, ya pues continuaremos la liga, continuará con la finalización del campeonato. A partir de enero del 2023, vamos a poner así, nosotros asumiríamos la organización. ¿Cuáles son los estatutos que tienen validez al día de hoy? De la Federación Peruana de Julio, los del 1996, donde era presidente, cuando era presidente el doctor Nicolás Delfino. Esos son los que están... ¿Por qué? Porque ya sabemos que los del 2019, el TAS los anuló, y los del 2009, el Poder Judicial. Yo, permítame, señor Inocchio y Alexandra, por favor, usted ha hablado del tema de poderes, hemos hablado del tema de poderes. Aquí están los poderes, la vigencia de poder del señor presidente de la Federación Peruana de Fútbol, del señor, en ese entonces, secretario general Oscar Chiri Gutiérrez, como secretario general. ¿Qué señalaban? Que cualquiera de los dos, el señor presidente de la Federación, no, el señor vicepresidente de la Federación, Agustín Lozano Saavedra, y el secretario general Oscar Chiri Gutiérrez, podían firmar cualquiera de los dos, conjuntamente con dos apoderados individuales. ¿Quiénes eran los otros apoderados? El señor Agustín Lozano Saavedra, como persona natural, y el señor Carlos Isla, como persona natural, que les dieron poderes. ¿Correcto? ¿Pero qué sucede? Es cualquiera de los dos, el vicepresidente o el secretario general. Ajá. El presidente Agustín Lozano Saavedra, el secretario general, tenemos en cuenta Oscar Chiri. Oscar Chiri ya renunció, ya no es secretario general. Ajá. Entonces, el señor Agustín Lozano hoy día, ¿qué es? Presidente de la Federación, no es el vicepresidente, ya no, ya, esos poderes ya no los tiene. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Ah, pero, ¿tiene poderes como Agustín Lozano, persona natural? Sí. ¿Tiene poderes el señor Carlos Islas, como persona natural? Sí. ¿Ellos dos pueden firmar? No. ¿Por qué? Porque es uno de ellos, con el vicepresidente de la Federación, o con el secretario general, que ya no es el doctor Chiri o el abogado Chiri y ya no es vicepresidente de la Federación. Estos poderes están vecinos. ¿Qué queremos alertar? Esto, por si acaso, es el... Es el... Es el... El sueldo. Es el sueldo. Es el sueldo. Por si acaso, el sueldo. Entonces, todo lo que firman ellos no tiene invalidez. Porque no están diciendo... Hay un desgobierno total. A mí me sorprende mucho, me sorprende mucho que sabemos que ha habido un auspicio por una marca de deportes muy reconocidas. Yo no sé cómo han firmado ese convenio. No tienen poderes. El señor Agustín Lozano puede tener poder. Hoy día representa... Una persona natural. Una persona natural. Pero tiene que firmar con el vicepresidente, que era él, y él no va a firmar, pues, por los dos. Él ya no es vicepresidente. Así es, clarísimo. Y ese tema ya venció. Y el secretario general era el doctor, el abogado Oscar Chiri. ¿No es cierto? Que ya no es secretario general. Pero hoy día tiene un secretario general. Pero ni el presidente ni el consejo directivo están inscritos para darle poderes. Nosotros estamos alentando este tema. Y no solo, discúlpeme usted, señorita Alexander, por lo siguiente. Tampoco pueden, por si acaso, porque ellos tienen poderes tipo C, tipo D, se han dado poderes para contratos, para temas de banco. También alerto acá a los bancos. Por si acaso, no tienen poderes ni siquiera para contratar. No tienen poderes. No hay, porque las firmas son conjuntas. ¿Y cómo lo hacen entonces? Yo lo que no entiendo, lo que yo no entiendo, señor Oscar Romero, entonces, ¿cómo las instituciones, empresas, acaba de firmar, usted acaba de decir, con una marca deportiva, ¿cómo pueden hacer contratos y negocios con la Federación Peruana de Fútbol? ¿No tienen validez entonces esos contratos? ¿Cómo la FIFA puede avalar una cosa así? Claro, lo que debieran, creo yo, de pedir, creo yo, digamos, vamos a pensar de buena fe, ese es el principio, me imagino que no le han pedido sus poderes. ¿No es cierto? Entonces, sí deberían, luego de este informe que estamos haciendo acá, deberían pedirle los poderes. Y discúlpenme nada más, porque hay que ser claros, este es el tema del expediente, que también es oficial en registros públicos. ¿Qué dicen? Luego de un breve debate, porque han abierto, este tema, dice, para el ejercicio de cada una de las facultades contenidas en la categoría denominada poderes tipo de facultades bancarias, y en general cualquier acta del presente de la Federación Peruana del fútbol es por poderes que ejercerán conjuntamente el vicepresidente Agustín Lozano, de el secretario general Óscar Chiri Gutiérrez, y con Agustín Lozano como persona natural, y José Carlos Islas Montaña. Acá está. Acá está. Ellos ya no están, no es el vicepresidente, no es el secretario general, y no hay firmas conjuntas. Entonces, hoy día no hay poderes, ojo, no tienen poderes, y ahí hay sí una responsabilidad personal del señor Islas y del señor Agustín Lozano, si es que están firmando ellos conjuntamente, y tampoco individualmente pueden, no tienen poderes para contratos, no tienen poderes para disponer dinero, no tienen poderes absolutamente para nada. Entonces, hablamos hoy día de convenios, de sponsor, o de derecho de televisión, ¿quién le van a firmar? Discúlpeme, si hubiera una licitación, ¿quién va a firmar? Si no tienen poderes, ni siquiera como persona individual, porque es conjunta. Y eso se puede, ¿y ustedes pueden interponer una demanda por eso? ¿Hay una responsabilidad civil? El daño, el perjuicio es general, por supuesto, cualquier interesado en este tema, cualquier persona que este tema afecte, o vea que hay una afectación, en este caso es al fútbol, inclusive acá debería entrar, bueno, vamos, después lo vamos a tocar, el tema, cualquier club no lo va a poder hacer, nosotros como asociación sí lo vamos a hacer, y seguimos en este tema, ¿no? Me parece, ¿sabe qué? Con todo respeto, vuelvo a decirle acá al señor presidente de la federación, esto no es una terquedad con él, yo no sé, con todo respeto, de repente yo les enseño documentos oficiales que ustedes no pueden pedir a la SUNAR, y simplemente de la lectura que ustedes hacen, contestan lo que ustedes me están preguntando, yo le pediría al señor presidente de la Federación Perón de Fútbol, con todo respeto, que llame a sus abogados, y que se siente y les pregunte, ¿esto está bien o está mal? O lo que están diciendo están errados, y yo les pediría también que salgan, ¿no? A los medios de comunicación y digan, ¿sabe qué Oscar Romero está equivocado o no sabe leer y está interpretando mal las cosas? Pero hasta ahorita vemos que no sale o no, yo quisiera que me, en todo caso, que me puedan observar lo que yo opino, porque es interesante, ¿no? Pero hasta ahorita vemos que no hay absolutamente nada. Señor Romero, le agradezco por su tiempo y permítame hacerle la última consulta. ¿Y los clubes se han reunido con usted? ¿Ya han manifestado alguna postura de por medio por ese tema tan, pero tan crucial, tan importante? A ver, siempre hemos conversado con los clubes, lo que pasa es que, a ver, salen porque, bueno, la federación puede ser juez y par de acá, ¿no? Si salen los clubes le van a decir, pues, este, mañana pueden ser sujetos a una, a sanción disciplinaria, a un proceso disciplinario deportivo y entonces, por eso es que no sale de ser la realidad, ¿no? No, no sale muchas veces por esto, ¿no? Es muy poco porque se sienten afectados en ese tema. Es por eso que la asociación está saliendo, este, a favor de los clubes, ¿no? Claro, el tema es que hay muchos clubes que están temerosos, ¿no? Que los puedan perjudicar también en, en el arbitraje sobre todo, ¿no? Exacto. Entonces, es que lamentablemente, bueno, es lamentable, hoy día la Federación es juez y parte en todo. Permítame, señor Linocchio, Sintra Alexandra, para terminar. El 4 de mayo se emitió esta resolución por el IPD. Esto tiene mucho que ver. Nosotros hicimos la semana pasada una conferencia de prensa donde la Federación presentó una carta queriendo que le certifique el Consejo Deportivo, el Consejo Directivo del IPD, esta resolución de fecha la 056 que emitió el RENADE el 26 de marzo del 2012. Ajá. Es como que sea así. El 4 presentó una carta, esta es la carta que le presenta la Federación Peruana de Fútbol al IPD, correcto, y le dice que quiere que el Consejo Directivo le certifique esta resolución que los estatutos del año 2009 de la Federación estaban inscritos en el RENADE, ¿no? Ok. Pero, ¿qué ha hecho hoy día? Hemos visto en el portal del IPD que ha emitido esta resolución la 029 del 2022 de fecha Lima 4 de mayo del 2022. ¿Saben qué? Con todo respeto y discúlpenme así, se resuelve de la inscripción y reconocimiento de los estatutos y mediunificación de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol en el RENADE con validar los efectos jurídicos de la resolución 056 de fecha 26 de marzo del 2012 mediante la cual se inscribe la Constitución Estatuto y Modificación de la Junta Directiva 2010-2014 de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol en el RENADE. Resolución que ahora hay custodia en el archivo tal. La pregunta es, discúlpenme, ¿y qué me está inscribiendo la RENADE? El Estatuto del 2009, ¿no? Disculpenme ustedes, yo no sé, con todo respeto al señor presidente del IPD, ¿y qué le dice en el artículo segundo? Declarar que con la entrada de vigencia de la Ley 30.727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, el Consejo Directivo del Instituto Peruano de Deportes no tiene competencia para aprobar o reconocer el estatuto y sus modificaciones y si no tiene competencia para reconocer el estatuto y sus modificaciones tampoco tiene competencia para convalidar nada, no puede ya ante cualquier pedido de la Federación Peruana de Fútbol convalidar, no existe, señor presidente, el Instituto Peruano del Deporte, no existe dentro de la Ley 28.036 y sus modificatorias ninguna facultad de convalidar, no existe, han emitido esta resolución, discúlpenme contor, a la fuerza y por qué a la fuerza porque le están convalidando esta resolución y le voy a decir algo discúlpenme ustedes, ¿de cuándo es el estatuto 2009? ¿Quién inició el proceso hace 13 años? ¿Quién inició el proceso en el 2009 para impugnar la inscripción de la Federación Peruana de Fútbol del Ministerio de Educación al Procurador? Porque el IPD no le había dado la resolución de reconocimiento, entonces hoy día le convalide una resolución que en el año, más bien el presidente del IPD debería investigar por qué se había un pleito pendiente, un proceso judicial pendiente en el Poder Judicial del 2012 que ha acabado recién en el 2019, ¿por qué en el 2012 le emite el RENADE esta resolución? No corresponde, porque esto está mal, porque si estoy en juicio, ¿cómo le voy a yo expedir esta resolución? con esto con esto a cabo el artículo 139, el numeral 2 de la Constitución dice que ninguna persona natural o jurídica o entidad pública o privada se puede conocer de pleito pendiente que esté en el Poder Judicial, y entonces ¿cómo emitieron en el 2012 esta resolución el RENADE si estaban en juicio? O sea, la misma persona que a mí me interpone el juicio, que es en este caso el Ministerio de Educación por el tema del IPD, en el 2012 en pleno proceso me emite esa resolución. Eso hay que investigar, señor presidente, del IPD. Nosotros no lo queremos denunciar. Nosotros queremos dar y usted denuncia. Señor Romero, rapidito nomás la última pregunta, pero por favor nos contesta muy rápido. Si el IPD no tiene competencia para convalidar qué van a hacer ustedes con esa resolución que el IPD ha emitido hoy. A ver, ¿qué tendría que hacer? Esta resolución, me imagino que es la contestación a la federación, ¿va a ir con esta resolución al registro público a la SUNAR a inscribirse? No lo van a inscribir, porque la SUNAR le ha dicho yo necesito una resolución del Consejo Directivo que te reconoce. Y le está compagando una resolución y me dirá de repente el presidente del IPD pero lo estoy compagando en el caso lo estoy reconociendo. El señor ya no puede, discúlpenme con todo respeto, bueno, el mismo sustento de él en su artículo segundo no puede pronunciarse absolutamente en nada porque la ley 30.727 ya se lo impide. Entonces, ¿cómo le va a convalidar y en el segundo artículo primero? El segundo artículo dice no me puedo pronunciar, no se puede pronunciar en nada. Y esa resolución 2012 sigue la consecuencia. A ver, señor presidente del IPD, el Poder Judicial de la Corte Suprema ha anulado la inscripción. ya nadie puede modificar absolutamente nada ni convalidar ni reconocer absolutamente nada sino con esta convalidación, señor presidente del Instituto Peruana del Deporte, la federación está expedita, pues, si yo fuera abogado de la Federación Peruana del Fútbol, le diría, ya nos vamos a demandar al IPD por todos estos 13 años que nos ha causado este perjuicio. Entonces, yo le pediría, por favor, de repente, hay que leer, los documentos se tienen que leer, no, disculpe, con todo respeto vuelvo a decir, es mi opinión que se deben leer los documentos y no comenzar a elaborar documentos que mañana puedan perjudicar a la institución, que es el Ministerio de Educación, ojo. Claro, muy bien, señor Oscar Romero, muchísimas gracias por aclararnos este tema tan complejo y esperemos, bueno, estaremos al tanto de lo que sucede en 24 horas, a ver de la respuesta de la Federación Peruana del Fútbol. Gracias, señor Romero. Que le vaya muy bien, señor Romero. señor Gino Inocion y a todos los televidentes de Gol Perú, muchas gracias. Y a su disposición en el momento que crean conveniente. Seguramente, seguramente vamos a tener más tiempo para ampliar este tema donde la Asociación Deportiva y de Fútbol Profesional a través de su máxima autoridad está pidiendo la devolución de la organización Canal Exclusivo de Movistar TV